Ahora vamos a divertirnos. Capítulo 8 No nos fiábamos plenamente de los checos, por supuesto, así que llevamos la joya del desierto a un planeta neutral para escanear la nave en busca de dispositivos de rastreo y las computadoras hicieron un barrido en busca de virus y otros códigos malignos. Recibí con tanto alivio como felicidad la respuesta de los escáneres, estaba todo limpio. Podíamos volver a la alianza sin preocuparnos por ningún imperial oculto entre nuestros nuevos aliados, por el momento. La flota seguía escondida en el sistema ortoplutonia, las naves parecían pedazos de gasa sobre una manta negra mientras nos acercábamos. Leía se alegró de saber que habíamos vuelto a salvo y aunque el almirante Akbar tuvo la leve decepción de saber que Fex no era ni muchísimo menos apropiado para instalar una base, le animó mucho enterarse de que habíamos mejorado la joya del desierto al mismo tiempo que poníamos a prueba a nuestros nuevos contactos en Rodia. Leía y él se reunieron con Nakari y conmigo en una sala de reuniones de la promesa, junto con R2D2 y C3PO. Ahora tenemos un contacto para ti en Denan, dijo Akbar. Una cupoana que hace trabajitos ocasionales para la red espía botana y otras. Lleva un puesto de fideos como tapadera de sus servicios de inteligencia. Le ofrece una ubicación fiable para las reuniones y la oportunidad de realizar operaciones en una zona amplia de Denan bajo el señuelo del reparto de comida. Fue ella quien nos hizo llegar el mensaje de la criptógrafa. La visitarás cuando llegues y pedirás algo raro. C3PO, que era lo que tenía que pedir. Los fideos de alforfón corellanos con salsa de rancor, señor, dijo el droide. Salsa de rancor, Akbar se estremeció y los pliegues de carne que rodeaban su boca aletearon sonoramente. Celebro no tener que comérmelos. Nakari palideció. Ni siquiera sabía que existiera algo así. No tenemos que comérnoslo, ¿verdad? No, solo pedirlo, dijo leía sonriendo. Eso hará que vuestro contacto sepa quién os envía. Se llama Saquette, prosiguió Akbar. Tendrás archivos e informes de vigilancia sobre el objetivo para vosotros. A partir de allí, será cosa vuestra urdir una estrategia de evacuación. ¿A dónde la llevamos cuando la saquemos del planeta? Preguntó Nakari. Se había perdido esa parte de la sesión informativa previa sobre la misión. ¿Quiere que la llevéis a Omeret? Dijo Akbar. Apretó un botón en un control remoto y una holo cobró vida con un zumbido, una representación a todo color y alta resolución de un mundo azul salpicado de pequeñas franjas de tierra. Es un planeta acuático muy poco poblado. Archipiélagos de islas boscosas y un destino peculiar para aquellos que quieren huir del ajetreo de la galaxia. Quiere decir que es muy popular entre pescadores suicidas, explicó leía. En esos océanos hay cosas muy hambrientas. Nakari señaló la holo con un dedo. ¿Por qué ese planeta? No se parece en nada al planeta natal de los Gibin. Quizá ese sea precisamente su atractivo, dijo Leía. Estamos organizándolo todo para que su familia la reciba allí. Trabajará para la alianza desde un lugar al que el imperio no presta atención. Tenemos ya el nombre del objetivo. Pregunte. Sí. Drusil Veporin. Estará fuertemente protegida, Akbar hizo una pausa y movió sus ojos gigantes de mi cara a la de Nakari. Quizá tengáis que ocuparos de esos guardias. Los eufemismos del asesinato me incomodan, pero siempre me ha molestado particularmente este, porque matar a alguien es lo contrario de ocuparse de él. Nakari, sin embargo, no tenía tantos escrúpulos. Asintió y dijo. Por mí no hay problema. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así compártelo con tus amigos, por Facebook, Whatsapp, por donde te salga el enabo. También te dejo aquí el link para que te suscribas y dos vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.